Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer como siempre saludarte y hoy hablaremos sobre los gatitos y las seis condiciones más dolorosas para ellos. Empecemos. Los gatos experimentan un dolor similar al de las personas. Por esa misma razón debes prestar especial atención al nivel de comodidad de tu amigo felino si tiene una de las siguientes condiciones especialmente dolorosas. El dolor no tratado no solo conduce al sufrimiento, sino que también puede impedir la curación de tu gato. Primer, digamos, escenario. Trauma o cirugía. El dolor agudo relacionado con una lesión traumática o una cirugía puede ser insoportable, pero afortunadamente es una de las formas de dolor más fáciles de tratar. Por lo general, los episodios fuertes solo son necesarios durante un corto periodo de tiempo y una vez que la recuperación esté en marcha, los gatos pueden cambiar a otras formas de alivio de dolor. Segunda condición. Obstrucción uretral. Cuidado con esto. Los gatos machos castrados corren el mayor riesgo de bloqueo uretral causado por cálculos, es decir, arena y o lodo en el tracto urinario. Una infección del tracto urinario del gato puede o no estar involucrada. Cualquiera que sea el problema subyacente en este caso, cuando la orina no puede salir del cuerpo, la vejiga se distiende severamente e incluso puede romperse. El tratamiento consiste en vaciar la vejiga, aliviar o sortear la obstrucción de la uretra y tratar el dolor y las anomalías bioquímicas presentes. Tercero, problemas oculares. Los ojos son extremadamente sensibles para cualquier animal y para nuestro gato también, por lo que probablemente como el glaucoma, que es el aumento de la presión ocular, la uveitis, que es la inflamación dentro del ojo y las heridas en la córnea son extremadamente dolorosas para ellos. Un veterinario puede prescribir analgésicos tópicos mientras se aborda el problema subyacente. Cuatro, exposición de la culpa dental. Aquí también hay que tener cuidado. Las cámaras pulpares dentro de los dientes contienen vasos sanguíneos, tejido conectivo y nervios. Cuando las capas protectoras sobre la pulpa están dañadas, por ejemplo, por traumatismo, infección o lesiones de reabsorción o dontoclástica, la exposición del nervio provoca un dolor oral intenso. Los dientes afectados generalmente se extraen, aunque en algunos casos se pueden considerar otras terapias como un tratamiento de conducto. El cuidado dental apropiado del gato es importante para la salud general y puede ayudar a prevenir algunos casos de exposición de la pulpa dental. Cinco, cáncer. Todos los cánceres pueden provocar dolor, pero se sabe que algunos como una forma de cáncer de hueso llamada osteosarcoma, que son especialmente dolorosos. Es posible que los medicamentos no puedan mantener cómodo a nuestro gato y perro también porque también lo sufren. Cuando esto ocurre, se hacen necesarias otras formas de tratamiento. Puede ser radiación o cirugía, por ejemplo, o incluso la eutanasia. Seis, tromboembolismo aórtico felino. Así se llama esta condición. Los gatos con enfermedades cardíacas corren el mayor riesgo de desarrollar coágulos de sangre que pueden viajar a través de la aorta y alojarse en los vasos que conducen a una o ambas patas traseras. Esta condición se conoce como tromboembolismo aórtico felino, que impide el funcionamiento normal de las piernas afectadas y es extremadamente doloroso. Desafortunadamente, el pronóstico a largo plazo de esta enfermedad es malo, incluso con el tratamiento adecuado, que incluye alivio del dolor, medicamentos para prevenir la formación de más coágulos y tratamiento de cualquier enfermedad cardíaca que pueda existir. Por supuesto, esta no es una lista completa de todos los problemas de salud felina que pueden provocar dolor, pero nos hemos centrado en estas en este vídeo. Algunos, como la artritis también en los gatos, pueden no ser muy dolorosos, al menos al principio, pero debido a su naturaleza crónica y progresiva de esta enfermedad, aún cansan y también causan un sufrimiento significativo. Habla con tu veterinario si alguna vez piensas que tu gato está sufriendo. No lo dejes y sobre todo, obsérvalo, porque muchas veces el lenguaje corporal te va a decir lo que siente tu mascota. Bien, como siempre es un placer, ya sabemos un poquito más sobre los gatos, cuídate mucho, cuida tu mascota, comparte, comenta, suscríbete al canal. Como siempre, un placer, un abrazo y hasta el próximo vídeo.